Saludos amigos de la RNA, efectivamente ha sido una verdadera tragedia la que ha ocurrido en El Salvador. Tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, esto provocó un deslave que dejó al menos 50 personas soterradas. De esta protección civil ha actualizado la información y dice que por el momento hay 35 que continúan desaparecidas. Además ya se habla de 6 personas que lamentablemente han fallecido tras este hecho. Entre las víctimas se encuentra también un menor de edad. Según han informado las autoridades también son al menos 40 las viviendas que han sido destruidas tras el paso de este lodo que recorrió toda esta zona. Estamos hablando que fue específicamente en el caserío Los Angelitos 2 de Nejapa. Esto es sobre el kilómetro 20 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Quesaltepeque. Los cuerpos de socorro han realizado una intensa búsqueda precisamente en este sector para dar con el paradero de más víctimas. Tenemos justamente las declaraciones de ellos. Escuchemos. Más de 100 milímetros de agua caído sobre un metro cuadrado ya no aguanta la tierra y eso se dio a que hubiera un deslave de a luz de tierra. Y bueno, lamentablemente fueron varias familias las cuales fueron arrastradas a la par del río que pasa en esta zona. Por el momento podemos dar fe en el cual ha sido recuperado el cadáver de una persona de 60, 70 años. Igual según los lugareños responde el nombre de Maximiliano Hernández. Por el momento solo aquí en este sector hemos logrado encontrar a una persona. Lastimosamente la pudimos encontrar ya sin vida. Pero tenemos otros más compañeros que están buscando otras dos personas ahí que al parecer quedaron sosterradas también. Y tenemos otras dos personas allá que hasta el momento no se han encontrado. O sea, hacemos la búsqueda respectiva que se tiene que hacer. Definitivamente que ha sido una intensa búsqueda la que han realizado los cuerpos de socorro. Y precisamente las familias afectadas por esta tragedia, es decir, los sobrevivientes, han contado parte de cómo vivieron este duro momento. Escuchemos sus declaraciones. Lo que sucedió de que es una tapada de quebrada hacia arriba de parte de Vilanova. Han hecho un sub lleno hacia arriba y eso vino y transbordó la tierra. Y es lo que ha atravesado a llenar la quebrada de la quebrada de aquí de Nejapa hacia arriba de San Angelito 2. ¿Verdad? Llenó y eso es lo que ha venido a provocar que la gente hoy en esta noche muera por la causa de esta tormenta y ver cerrado la situación de la quebrada. ¿Verdad? Aquí fue un desastre completo. Yo a mi hija la saqué debajo de un montón de adobes. Y yo creo que sigue mi suedro, que mi suedro sí está vivo. Pero aquí, lastimosamente, son varios los que han muerto en el caserillo. Aquí es algo triste, dolorido por los vecinos que se los han desaparecido ahorita. Porque ahorita, supuestamente, de aquí del sector de nosotros, aquí abajo, se los han desaparecido como tipo seis. Seis y de allá arriba no sé cuántos se han desaparecido. Allá arriba, porque ahí está una señora que de arriba es. Entonces, por ahí está muerta. Allá, y después por la casa, ahí hay uno también que ahí estaba. Yo ni lo había visto y de presto se levantó él, solo se levantó y me pidió auxilio. Entonces, ahí lo agarré, lo he sacado allá, por allá está también. Una situación bastante difícil la que han atravesado cada una de estas personas. Y hacia el lugar ya se ha hecho presente Protección Civil, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, además de los cuerpos de socorro que ya permanecían en la zona, para seguir con las labores de búsqueda de estas 35 que aún continúan desaparecidas. Sin duda, la actualización de los fallecidos podría ir incrementando debido a que ya ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió esta tragedia, ya que fue a eso de las 11 de la noche cuando fue reportado por las autoridades. Uno de nuestros equipos se ha desplazado hasta la zona para seguir actualizando precisamente estos datos que van a estar brindando las autoridades en el lugar. Este es el informe que tenemos por el momento. Regreso con ustedes, La Señal. La Señal.